Hola, bienvenidas a mi canal Corazón Crochet. Bienvenidas. Dian, esta señora, ¿por qué tiene ese café ahí? Bueno, porque las invito a que se tomen un café y se sienten a tejer conmigo. Bien, entonces, bienvenidas, sírvanse y acompáñenme a tejer este lindo proyecto que es el Conejo de Alicia. Bienvenidas, aquí les voy a enseñar los materiales que vamos a usar para tejer este hermosísimo proyecto. Muy bien, darles las gracias a todas y siéntense a tejer conmigo. Vamos a tejer este proyecto a mi burumi y espero que les guste muchísimo. Bueno, voy a usar un contador de vueltas, voy a usar también una aguja para cuando hagamos las terminaciones, una aguja lanera, un marcador, color blanco para las paticas y la cabeza, color gris para el pantalón, rojo para la camisa, cuerpo, un poco de relleno para el cuerpo y la cabeza. Entonces, manos a la obra, ¿verdad? Voy a poner esto por acá. Y yo ya había empezado a tejer, por lo menos hice, el anillo mágico, entonces pueden ir en sus apuntes. Que en la primera vuelta vamos a hacer un anillo mágico de cinco puntos bajos. Acá estamos empezando a tejer una piernecita. Ya, luego van a hacer cinco aumentos. Ya, aquí en el primero. Entonces van a hacer cinco aumentos. Al principio puede ser un poquito como complejo, un poquito como que el, ah, después de que se atrajo, porque es muy chiquito, pero con paciencia todo lo podemos lograr. Entonces, las dejo tejiendo los cinco aumentos. Cuando ya tengan los cinco aumentos, van a tener un total de diez puntos. Ya, jalamos de este hilo que nos queda siempre que hacemos el anillo mágico para que cierre. Entonces ya hicimos la segunda vuelta. Vamos a la tercera vuelta. Vamos a tejer nuestro primer punto bajo. Y a poner nuestro marcador. Ahora, vamos a tejer otro punto bajo. Un, dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y nuestro último punto bajo serían diez. En la tercera. ¿Ya? En la cuarta y la quinta vamos a hacer... Vamos a soltar acá. ¿Cierto? Después le enseñó a hacer un cambio de color mucho mejor. Pero por ahora vamos a hacer este. Es muy fácil, práctico y pues... Como que nos rinde, ¿verdad? Bien. En la vuelta... En la vuelta... Cuatro. Vamos a... Hacer cambio de color... Al color gris. Vamos a pasar... Vamos a pasar... Vamos a pasar... Y a sujetarlo... Y a sujetarlo. Bien. Ya que hayamos introducido el hilo de color gris, vamos a tomar nuestras hebras que tenemos por aquí. Y vamos a empezar a tejer en la vuelta cuatro. Nuestro primer punto bajo. Y así vamos tomando las hebras que están atrás sueltas. Para ir ajustando nuestro tejido. Bien, las dejo tejiendo 10 puntos bajos en la vuelta número cuatro. Cuando ya hayan tejido en la vuelta número cuatro, las 10 puntos bajos, vamos a cortar... Y en la vuelta número cinco, vamos a seguir tejiendo un punto en cada punto. O sea que la vuelta número cinco también va a tener 10 puntos bajos. La vuelta número unoajna... Y en la vuelta número cuatro, vamos a respirar... Vamos a respirar. Chau. Bien, ahora van a tejer otra patica igual, ¿sí? Y cuando la tengan tejida van a tener algo así, ¿listo? Yo ya había tejido mi patica, entonces van a tener todos así. Cuando ya tengan esa parte, ¿verdad? Ahora vamos a unir de esta pierna a la otra, pero antes de eso vamos a tejer dos cadenas. Una y dos. Vamos a introducir aquí con un punto deslizado. Vamos a ir escondiendo esta otra hebra y vamos a tejer un punto bajo. Las que quieran poner un marcador pueden tejer y poner un marcador ahí. Las que no quieran, pues no lo hacen, ¿verdad? Bueno, entonces ya hicimos uno, dos, tres, cuatro y cinco. Voy a cortar un poco este hilo de aquí. Ahí ya estamos tejiendo el cuerpo, ¿ya? Ya estamos tejiendo el cuerpo, entonces sería la vuelta seis. Entonces ahí está. Seguimos un punto bajo en cada punto. Ya les digo cuánto, ya les digo cuánto termina la vuelta número seis. Cuando hayan llegado, perdón, estén tejiendo aquí y han llegado aquí las dos cadenitas, pues lo único que van a tejer son dos puntos bajos en cada cadena, ¿cierto? Entonces, espérenme, les explico mejor, así va uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Ya. Ahora, van a tejer realmente aquí diez puntos y acá dos puntos de la cadena, diez puntos de las piernecitas y dos puntos cadena, ¿listo? Entonces, son diez, más diez son veinte, más dos de esta parte de atrás son veintidós, más esta parte de adelante son veinticuatro puntos bajos. ¿Listo? Bien, ya terminaron la vuelta número seis con veinticuatro puntos bajos. Bien. Esos son hilos que uno va poniendo, metiendo y eso quedan todos así como volados con eso. Entonces, vamos a seguir tejiendo la vuelta siete. También en esta vuelta vamos a hacer punto bajo color gris. Vemos nuestro marcador y seguimos tejiendo un punto bajo en cada punto. Esto lo van a repetir hasta la vuelta número trece. Vamos a tejer un punto bajo en cada punto. O sea, veinticuatro puntos bajos hasta la vuelta número trece. Ya. Entonces, las dejo tejiendo. Chicas, se me olvidaba. Ya tejí la vuelta número siete. Vamos a tejer la vuelta número ocho. ¿Sí? ¿Sí? Eh... Pero, aquí, después de que terminemos la ocho, vamos a hacer cambio de color a rojo. ¿Listo? Entonces, si ya las había mandado tejer, tengan cuidado por favor. Miren todo el video completo. A veces pasa que la tejedora, pues uno está apenas como creando el patrón o haciendo así. Entonces, suceden estas cosas. Ya. Ya. Entonces, ya en la ocho, hacemos otra vuelta de gris. ¿Cierto? Ahí está. En cada video que voy haciendo, depende de las cositas, ahí es donde les voy a mostrar los materiales. Por ejemplo, en este video, que tejimos las piernas, el cuerpo y la cabeza, pues solo les enseñe los materiales de esta parte del video. En el siguiente video, donde vamos a tejer las manos, el hociquito, la naricita, las orejas y los accesorios, como el reloj, eso va a estar en otro video. Entonces, en el otro video, yo les voy a enseñar qué materiales vamos a usar para eso. Bien. Entonces, estamos tejiendo la vuelta número 8. color gris pero me provoca que la 9 también la hagamos de gris en la 9 si chicas vamos a tejer la 9 también de color gris puntos bajos y aquí si vamos a cambiar a color rojo y Amén. Esto es un patrón muy fácil, muy sencillo. Solo deben saber aumentos, puntos bajos, disminuciones. lo básico siempre el amigurumi bien, entonces en la vuelta número 10 vamos a hacer, déjenme, yo anoto acá en la 10 vamos a hacer el cambio de color a rojo cambio de color rojo bien entonces vamos a tomar nuestro hilo y vamos a hacer el cambio de color pero saben que como vamos a hacer aquí el cambio de color creo que no va a quedar bien si lo hacemos de esta forma entonces lo que vamos a hacer es tejer nuestro último punto bajo de nuestra vuelta número 9 vamos a cortar un poquito la hebra vamos a jalar para que nos quede mucho mejor este cambio de de hilo vamos a cortar un poquito la hebra es mejor así, nos va a quedar como más bonito espérenme, guardo la nariz y ahora vamos a introducir la rojita aquí donde queda este hilito así, acá mismo vamos a introducir el hilo de color rojo para la camisa o sea, el cuerpo de nuestro conejito y vamos a empezar a tejer tomando la hebra de atrás que nos quedó sueltas la roja y la gris los mismos 24 puntos bajos ya vamos a ir tejiendo los mismos 24 puntos bajos en la vuelta 10, 11, 12 y 13 listo bien, cuando hayan llegado a la vuelta 13 vamos a rellenar nuestro conejito de alicia vamos a rellenar bien ya nos llenamos las paticas y vamos a seguir tejiendo la vuelta número 14 en esta vuelta vamos a hacer y soltar nuestro marcador vamos a tejer un punto bajo ponemos el marcador otro punto bajo y vamos a hacer una disminución entonces en esta vuelta dos puntos bajos una disminución ya saben las disminuciones de toma la hebra de adelante y se pasa listo entonces la dejo tejiendo la vuelta 14 dos puntos bajos una disminución con un total de 18 puntos bajos y ahora vamos a la vuelta número 15 y en esta vuelta número 15 vamos a tejer un punto bajo y una disminución así van a tejer toda la vuelta número 15 pero es momento de rellenar el cuerpo si ustedes quieren este amigurumi más grandecito cambien el grosor de la lama y del ganchillo también pueden con este mismo grosor pero hacen doble muy bien y así la dejo tejiendo la vuelta número 15 cuando estemos ya vamos a pasar a la vuelta 16 vamos a empezar a tejer la cabeza ya de nuevo con nuestro hilo de color blanco bien yo ya hice acá me cierre y introduje el color blanco muy bien ya voy a tejer mi primer punto bajo tomando las dos hebras que tengo atrás y en el siguiente punto voy a tejer la vuelta número 15 voy a tejer un aumento y así me voy a ir toda la vuelta tejiendo un punto bajo y un aumento en esta vuelta 16 van a terminar con 18 puntos bajos bien vamos a la vuelta 17 vamos a tejer nuestro primer punto bajo vamos a poner el marcador vamos a hacer un aumento Ay no, discúlpeme, hicimos la vuelta 17 y comenzamos con un punto bajo, otro punto bajo y un aumento, un punto bajo, otro punto bajo y un aumento. Así, la vuelta número 17, 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento, van a terminar con 24 puntos bajos, bien, terminamos la vuelta 17, pasamos a la 18. Espero que les esté gustando este lindo proyecto y las invito a que se suscriban a mi canal y si les ha gustado que me regalen un dedito arriba, me gusta a este vídeo y si quieren pueden dejarme algún comentario, bien, muy bien, seguimos en la vuelta 18, vamos a hacer nuestro primer punto bajo, ¿cierto? vamos a hacer otro punto bajo y otro punto bajo y ahora vamos a tejer un aumento y así seguimos tejiendo la vuelta 1, 2, 3 puntos bajos, un aumento, bien, aquí van a terminar con 30 puntos bajos en esta vuelta, listo, las dejo tejiendo la vuelta número 18, en la 19, vamos a tejer 4 puntos bajos, 4 puntos bajos, 4 y vamos a hacer un aumento, listo, listo, en esta vuelta 19, 4 puntos bajos, un aumento, van a terminar con 36 puntos bajos, vamos a la 20, listo, en esta vuelta 20, vamos a hacer nuestro primer punto bajo y toda la vuelta vamos a tejer punto bajo en la vuelta número 20, ya les voy a decir hasta qué vuelta tienen que tejer punto bajo, 36 puntos bajos, ya, van a tejer de la 20 hasta la 27, van a tejer 30 puntos bajos, chicas, y las dejo tejiendo entonces así los 30 puntos bajos, listo, bien, vamos terminando, chicas, muy bien, listo, así es como debe ir quedando hasta la vuelta 27, vamos a rellenar ya la cabecita y también vamos a poner, si ustedes quieren, si ustedes lo van a usar para un adulto, pueden ponerle un palito o un alambrito aquí en esta parte, si lo van a usar para un niño o una niña o un bebé es mejor que no lo hagan, más bien le ponen bastante relleno y cuando uno le pone bastante relleno él sostiene bien la cabecita, sobre todo ponerle acá en la mitad, listo, ahora vamos a la vuelta 28, vamos a soltar nuestro marcador y en la vuelta 28 vamos a tener nuestro primer punto bajo, listo, cuatro puntos bajos, una disminución, uno, dos, tres y cuatro, una disminución, listo la disminución, entonces ahí en la vuelta 28 van a tejer cuatro puntos bajos, una disminución van a tener un total de 30 puntos bajos, nos vemos en la vuelta 29, en la vuelta 29, soltamos marcador, tejemos nuestro primer punto bajo, ponemos nuestro marcador, en mi próximo tutorial les voy a hacer un lugar con más luz porque aquí está, no sé, porque no se ve con claridad, pero sé que me están escuchando cada vez que les dicto el patrón, bien, entonces en la vuelta 29 tejemos un punto bajo, dos, y tres, ya, aquí están nuestros tres puntos bajos, y aquí vamos a hacer nuestra disminución, seguimos, uno, dos, tres puntos bajos, una disminución, así van a tejer esta vuelta, número 29 y van a terminar con 24 puntos bajos, bien, chicas, vamos a seguir, antes de seguir van a rellenar, ok, pero vamos a hacer la vuelta 30, y en esta vuelta 30 vamos a tejer dos puntos bajos, una disminución, ya, aquí uno y dos, dos puntos bajos, y una disminución… y una disminución… y una disminución… los puntos bajos una disminución y van a terminar con 18 puntos bajos antes de pasar a la vuelta número 31 vamos a rellenar la cabeza de nuestro conejo en la 31 vamos a tejer un punto bajo y una disminución punto bajo una disminución aquí van a terminar con 12 puntos bajos ahora en la 32 vamos a hacer 6 disminuciones listo bien así nos ha quedado el cuerpecito en la vuelta número 32 terminan con 6 disminuciones 6 puntos ya cortan una hebra más o menos y la van a enhebrar a la aguja y lo que vamos a hacer acá es tomar la hebra que queda hacia afuera de cada punto que ustedes logren ver y jalan y así van a cerrar y la esconden ¿listo? bien chicas hasta aquí es este primer video de cómo vamos a hacer cómo tejimos el cuerpo de nuestro conejito Alicia voy a a a dejar hasta acá este video y en el próximo video vamos a tejer lo que son las orejas el hociquito los ojitos los vamos a hacer los bracitos bien también el delantalcito que él lleva acá su corazón y su reloj entonces quiero darles las gracias a todas las que estuvieron tejiendo conmigo este tutorial y el próximo voy a hacerlo con una base más oscura para que se pueda ver el tejido sé que me entendieron y si algo que no me hayan entendido me pueden escribir y yo estaré respondiendo los comentarios quiero darles gracias por suscribirse a corazón crochet y darles gracias a las niñas a las personas mujeres que le han dado like a este primer video y gracias a las que se suscribieron entonces nos vemos en un próximo canal saludos a todas que tengan un lindo día chao